...de organización y José Félix Tezanos, al que todos conocéis también. Yo antes de presentarles quisiera volver a subrayar la acogida calurosa que está teniendo esta iniciativa. Son múltiples las peticiones que nos llegan de todos los territorios para que grabemos estas sesiones, para que las coloquemos en la red, para que publiquemos las conferencias. ¿Por qué esta acogida tan notablemente calurosa? Ya lo hemos tratado aquí en alguna otra ocasión. Existe un interés innegable, justificado por el puro conocimiento histórico, muy interesante, pero hemos concluido en alguna otra ocasión que este tipo de actos formativos son útiles también por otras razones, que tienen que ver con el contexto político vigente. Este tipo de actos formativos que nos traen experiencias y vivencias sobre nuestra experiencia histórica nos sirven para rememorar los valores que guiaron a los fundadores de nuestro partido y que han guiado la acción política de este partido a lo largo de toda su trayectoria histórica y que deben también servir como inspiración y como guía en este proceso, en el proceso vigente de renovación ideológica y política que está llevando a cabo nuestro partido. Primera utilidad, por tanto, rememorar los principios, los valores, que son en buena medida inmutables, que han guiado siempre la acción política del partido y que deben de seguir haciéndolo en este contexto, en el vigente proceso de actualización de renovación ideológica del PSOE. Más utilidades. Se trata también de constatar, en el marco de este fragor autocrítico que nos invade, que más allá de los resultados electorales coyunturales, cualquier analista histórico mínimamente objetivo tiene que reconocer la existencia de un vector permanente de compromiso con el interés general y con el progreso de este país desde el Partido Socialista. O dicho de otra manera, no es posible, no es razonable, no es justo escribir la historia de algunas de las mejores páginas de este país sin reconocer un papel positivo y protagonista del Partido Socialista. Y ese compromiso de siempre es el compromiso del Partido Socialista de ahora también. Para esto es útil la enseñanza en torno a la memoria. Y si tuviera que citar una tercera y última utilidad, hablaría de la enseñanza personal de estas figuras en situaciones complejas, más complejas de las que tenemos en la actualidad, en condiciones absolutamente difíciles y precarias, más difíciles y más precarias incluso de las que padecemos en la actualidad, estas figuras que estamos estudiando fueron capaces de sostener banderas y de conquistar éxitos en lo político y en lo social extraordinariamente relevantes. Dicho también de otra manera, con la mitad de la sabiduría de algunas de estas figuras, con la mitad de su capacidad de entrega y de sacrificio, y con la mitad de la mitad de la lealtad pablista hacia la organización que demostraban estas figuras históricas, tendríamos absoluta garantías de alcanzar nuestros objetivos con éxito en el presente. Para todo esto es útil la escuela de la memoria, la enseñanza sobre las grandes figuras de el socialismo español en su historia. Tenemos, insisto, ponentes de lujo para hablar hoy de Julián Besteiro. Va a presentar el acto, dado que no pudo, como sabéis, presentar el conjunto del ciclo hace 15 días, por razones de campaña electoral, Óscar López, nuestro secretario de organización, al que yo quiero agradecerle el respaldo que proporciona siempre a todas las tareas de formación del partido y el honor que nos hace hoy participando en esta mesa, dándole una significación a esta escuela de la memoria, muy importante, que yo le agradezco. Después va a intervenir José Félix Tezanos como ponente de la sesión de hoy. Sabéis, José Félix Tezanos, aparte de amigo y maestro de quien os habla, es catedrático de Sociología en la UNED, director de la Fundación Sistema, de la revista Temas para el Debate, de la revista Sistema Digital y a los efectos de hoy cabe subrayar, yo me atrevo a subrayar, fue secretario de formación de esta casa durante muchos años. Por cierto, los años en los que yo era trabajador de esta casa también. A mi juicio, a mi modesto juicio, el mejor secretario de formación que ha tenido nunca el Partido Socialista y espejo en el que yo intento mirarme cada día. Pero hoy ha venido a hablarnos fundamentalmente de Julián Besteiro. Por lo tanto, vamos a darle la palabra primero, si os parece, a Óscar López y después ya nos hará la ponencia José Félix Tezanos. Muchas gracias. Muy bien, pues, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acudir a este acto. Empiezo por donde acababa Rafa. Decía Rafa que con la mitad de capacidad, de lealtad, de esfuerzo y de sacrificio que todos nuestros personajes históricos se podría hacer mucho más, lo dice porque él desde su secretaría está trabajando con la mitad de la mitad de lo que había en el partido. Por lo tanto, quiero empezar por decirle a Rafa Simancas quiero reconocer públicamente la tarea que está haciendo Rafa Simancas al frente de la Secretaría de Formación porque hoy eso que se suele decir de que hay que hacer más con menos es una realidad, pero no sabéis cómo. También dentro del partido. Por lo tanto, actos como este son verdaderamente un acierto y el ciclo que ha montado Rafa Simancas creo que no hace falta más que levantar la vista para ver el interés que esto despierta en la organización, lejos de lo que algunos puedan pensar. Seguramente este tipo de actos no serán portada de periódicos en el día de mañana ni llenarán espacios de televisión, pero esto es lo que hace grande a este partido. Que la gente tenga interés en su historia, en sus raíces, en todos aquellos que pusieron en marcha este proyecto y que han hecho posible que esta organización sea la más antigua de España, la más moderna, pero la que más años tiene en España y desde luego que haya transformado a este país para hacer de él lo que es hoy y que sea, sin ninguna duda, quien va a volver a hacerlo. Por lo tanto, Rafael, muchísimas gracias por esto, por todo lo que haces todos los días y gracias también a José Félix. Estoy aquí rodeado de secretarios de organización, de formación. Es que los de formación forman a los futuros secretarios de organización. Está bien. Quiero hacer una brevísima reflexión al respecto, porque es verdad que la formación, que es algo que quizás a veces se pueda descuidar o ver en un segundo plano, insisto, seguramente no llenará páginas de periódicos ni portadas de periódicos, pero es verdad, ahora que vivimos los tiempos que vivimos, dejadme que diga, como no va a ser todo lo que es flagelarse, dejadme que os diga que los congresos del Partido Socialista siempre aciertan. Y este último congreso se dedicó a debatir mucho sobre formación. Desde luego, algo que salió en las 4.000 agrupaciones locales que hay en este país y que llevó muchas horas de debate y una demanda profunda, era que la gente quería que se volviera a reactivar, desde luego, la formación. Y por eso yo agradezco a José Félix y a Rafa la tarea hecha y la tarea que se hace en este momento, e insisto, además, con la mitad de recursos. Para mí es un honor estar rodeado de dos grandes maestros, de los que aprendo todos los días. Por lo tanto, vamos a dejarlo en que no es el mejor de la historia, sino los dos mejores de la historia. Empate. Bien, será José Félix quien profundice en la figura de quien hoy recordamos, pero permitidme que haga unos breves apuntes. Y que lo haga comenzando por recordar a otro viejo socialista, a Luis Gómez Llorente, que, como sabéis, recientemente se fue con las botas de enseñar puestas. Y nos privó, por eso, de forma imprevista, precisamente, de su última lección. No me gustaría seguir sin antes dar, en nombre de toda la organización, un abrazo a su mujer, Teresa, y a su hija, Patricia. Vamos a echar mucho de menos a Luis. En estos tiempos difíciles, cuando digo difíciles me refiero a extramuros, me refiero a la mucha gente que lo está pasando tan mal en este país, las ideas hacen más falta que nunca. Y cuando las ideas vienen avaladas por la experiencia y por el ejemplo, son insustituibles. Y pocos socialistas han alcanzado el grado de magisterio de Gómez Llorente, que, como vesteiro, tenía algo de machadeán en su actitud intelectual. No es la única semejanza. Hace solo unos días decía Manuel de la Rocha que Gómez Llorente poseía una extraordinaria coherencia moral que se traducía en pautas de austeridad, solidaridad y autenticidad vinculadas al socialismo clásico predicado por Pablo Iglesias. Yo no sé quién encaja mejor en este perfil, si el profesor Llorente, al que está dedicado, o vesteiro, a quien tanto recuerda y sobre quien me gustaría apuntar, como he dicho antes, unas breves notas. Breve, porque donde hay patrón no manda marinero y el timón lo maneja esta tarde José Félix. Por eso quiero trazar solo algunos apuntes, con forma de duda más que de certeza. Espero que esta tarde nos ayude a abarcar un personaje con un recorrido tan ancho que resulta difícil rodearlo sin perderse en el camino. Julián Vesteiro es el intelectual forjado desde niño en la institución libre de enseñanza y el hombre de acción política cuya inquietud le lleva del republicanismo militante al socialismo afable que predicó. Vesteiro es también el político de traje institucional, cuando lo piden a circunstancias, el líder que fue de la UGT y, por añadidura, para hacerlo más poliédrico, uno de esos santos laicos elevados a la categoría de mártires en la iconografía progresista por la ejemplaridad de su actitud. En este recorrido vital, tan intenso y con tantos frentes de trabajo abiertos, hay tres elementos que sirven de hilo conductor a Vesteiro. Vesteiro actúa en todo momento con coherencia, fiel a su compromiso socialista y siempre a la altura de las circunstancias. Hoy, 72 años después de su muerte, cientos de colegios de toda España llevan su nombre. Me gusta pensar que hay pocas formas mejores de seguir vivo en la historia de las ideas que alumbrar a quienes han de construir otras nuevas. Aunque tardía, es una forma de reparar heridas y hacer justicia. Y es difícil saberlo con certeza porque huía de cualquier pose de mito, aunque acabaría a su pesar convirtiéndose en uno. Pero, profesor como era, a Vesteiro le habría gustado verse reconocido en la fachada de bibliotecas y de escuelas. Al recoger el premio Julián Vesteiro, que entrega la UGT, Josefina Aldecoa, escritora y maestra en casi todas las acepciones de la palabra, abrazaba precisamente este compromiso intelectual del histórico dirigente y lo colocaba por encima incluso del político. Se entregó a la causa de la cultura para todos, hasta su muerte. Recuerda la escritora. Muerte que, como todos sabemos, ocurrió en una cárcel franquista, en Carmona, en 1940, consumido por el frío para coronar el tránsito del héroe al mito. Murió Vesteiro, y cito entre comillas, al lado del pueblo que había puesto su fe en él. Escribió en 1960 desde el exilio Andrés Saborit. Vesteirista declarado. Ya sabéis que en el PSOE esto de los ismos tiene vieja tradición. Y encadenado espiritual y literalmente a Julián Vesteiro desde que compartió con él prisión y grilletes. Tobillo con tobillo. En más de una ocasión, primero en Madrid en 1911 y luego en Cartagena, tras la huelga general de 1917. También en estos tiempos donde hay huelgas y manifestaciones, conviene recordar que en aquellos tiempos, huelgas y manifestaciones lamentablemente podían costar la vida. Saborit quedó deslumbrado, según idealiza en su retrato, por un tipo de barba cuidada. Cuello de pajarita, distinción no exenta de modestia y una sonrisa casi permanente. Y luego los separó la guerra. Esa ruptura es, a la fuerza, es un ejemplo más de los quilates de Vesteiro, que ordenó a su más estrecho colaborador que abandonara Madrid mientras él se quedaba en la capital de la resistencia republicana hasta su caída. Así era. Hay quien ha querido buscar semejanzas con Pablo Iglesias. Las hay casuales, ambos fueron concejales y luego diputados, y los dos simultanearon el liderazgo del PSOE y de la UGT. Pero por encima de estos elementos de comparación hay otro más definitorio. La muerte lo sorprendió trabajando y con una pluma en la mano, que, como saben, es, junto al yunque, uno de los emblemas de la iconografía del Partido Socialista. Vesteiro ultimaba una traducción que no terminó. Iglesias, una de sus famosas exhortaciones a los trabajadores, también inconclusa. Termino ya. No han venido hoy a escucharme a mí. La brillante personalidad y el trágico destino de Julián Vesteiro estarán siempre en el recuerdo vivo de todos los españoles conscientes y responsables. Escribió en su día Josefina Aldecoa, a quien hemos citado ya. En nuestra memoria, Vesteiro no ha muerto nunca. Y ahora le doy la palabra al profesor Pezamos. Muchas gracias, Rafael y Óscar. Para mí, desde luego, es un honor hablar aquí esta tarde de una persona... ...figura institucional del PSOE después de Pablo Iglesias. La persona que durante más tiempo estuvo al frente de la organización. Desde que él se incorporó al PSOE hasta que es nombrado en un congreso vicepresidente en un momento en que Pablo Iglesias estaba muy enfermo, él es prácticamente el que lidera el PSOE y la UGT durante los últimos años de vida y de enfermedad de Pablo Iglesias y a su muerte, él es el que hereda, es el heredero natural de Pablo Iglesias. Él era el que despedía los actos del 1 de mayo, el que intervenía en todas las circunstancias en las que era preciso escuchar la voz del PSOE y la UGT, que entonces, como tú decías, no es que fuera además de la UGT, sino que se entendía, tanto por Pablo Iglesias como Vesteiro, que eran dos organizaciones, no es que simultáneas, sino hermanas y hermanadas. Es decir, había una estrategia clara que era defender los intereses de los trabajadores, donde había que defenderlos, con la UGT en los lugares de trabajo y con el PSOE en los municipios, en la calle, en el Parlamento. Era, digamos, una estrategia conjunta que no se entendía, digamos, como algo dualizado o separado. Pues bien, esta persona que ha sido, luego fue presidente, como todos sabéis, de las Cortes Constituyentes, las que hacen las primeras Cortes del Parlamento de la República, que elaboró una Constitución que fue ejemplar y que se ha tomado como referencia en muchos países del mundo, bueno, pues lo significativo es que esta persona que ocupó estos puestos institucionales y que fue tan popular, era una persona enormemente popular, querido, siempre era el candidato de la izquierda, no solo del PSOE, que tenía más votos. Él siempre se presentaba por Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en los escaños de Madrid. Esta persona que fue una referencia básica de la República, de la Segunda República, aparte del momento de su muerte terrible a la que luego me referiré, es una figura a la que prácticamente se elimina, se intenta eliminar. Probablemente es el socialista más temido o el líder de la República más temido y el régimen que sigue a la República e intenta lanzar, establecer una losa de silencio absoluta sobre Julián Besteiro. Yo contaba antes una anécdota al llegar aquí y es que una de las personas que ha escrito uno de los libros más completos sobre Besteiro, que era una tesis doctoral, cuando su profesor, su maestro, que era Lías Díaz, le dijo en un intento de recuperar grandes figuras del socialismo y de la República, le dijo que hiciera la tesis sobre Besteiro, esta persona le dijo, ¿y quién es Besteiro? Hasta tal punto que un universitario brillante con matrículas y demás de la Facultad de Derecho no conocía la figura de Besteiro. Yo creo que eso es probablemente un ejemplo, esa reacción que hubo contra él, esa manera inominiosa en que se le privó de la vida y de la comunidad en los últimos años, los últimos meses de su vida, es un ejemplo de hasta qué punto se le temía y se consideraba que era un referente, ese referente, como tú muy bien decías, que él no cosa ser, él siempre huyó de la mitificación de su figura, no solo por los socialistas, sino por muchos republicanos de la época. Yo en esta intervención me voy a centrar, para que haya tiempo luego para un debate, en tres aspectos. Primero, su biografía personal, quién fue Julián Besteiro. En segundo lugar, en su papel intelectual y político, cuáles fueron sus principales aportaciones políticas y también intelectuales, lo que tiene importantes aportaciones doctrinales al socialismo. Y en tercer lugar, qué ocurrió en los últimos meses de vida, en el desenlace, el final de la República y su condena y su agonía en varias cárceles. Besteiro había nacido en el año 1870, en Madrid. En 1870, Madrid tenía 300.000 habitantes, era, como decían algunos, un poblachón manchego, que es una ciudad de aluvión, va creciendo rápidamente, en los años posteriores crece, en una España también terrible. Era España, todavía tenemos algunas herencias desigualitarias, uno de los países más desigualitarios de Europa, más atrasados, en el que todo estaba en manos de una pequeña oligarquía, de unas cuantas docenas de familias que lo tenían todo, lo controlaban todo. Y la población estaba sumida, no solo a la necesidad, sino también a la ignorancia. Un país muy atrasado en lo educativo. Tened en cuenta que en ese contexto, el que vive, que conoce Besteiro sus primeros años, pues más del 75% de la población española no sabe leer ni escribir. Y entre las mujeres esa proporción llega al 90%. El que fue catedrático de instituto contaba eso, que en su instituto no había mujeres, prácticamente. No había mujeres que pudieran, digamos, realizar un menor nivel de enseñanza. Y en ese contexto había un partido que tenía una significación muy netamente obrera. Era un partido 100% obrero. Es un partido, como todos sabéis, y se hablaría, imagino, en la primera sesión, era un partido que había surgido, digamos, del movimiento de la internacional, a partir de lo que entonces era el sector que estaba más vinculado a los postulados de Marx, frente a los postulados de Bakuni y de los anarquistas. Era un sector minoritario. Durante algún tiempo hay burlas, y lo contaba Pablo Iglesias, se le llamaban el minúsculo partido, porque era un partido pequeño, cohesionado, serio. Y ese partido, cuando Julián Besteiro llega a la adolescencia, es un partido importante, es un partido que empieza a tener peso, pero insisto, un partido 100% obrero. Y ahí entenderemos algo de lo que fue el papel de Pablo Iglesias, propiciando, digamos, una apertura del peso al mundo intelectual y la propia trayectoria de Besteiro. Besteiro nace en el seno de una familia de clase media. Su padre es propietario de lo que entonces se llama un almacén de coloniales, una tienda de ultramarinos, en el rectito centro de Madrid. Su padre muere cuando Besteiro tiene nueve años. Tiene cuatro hermanos, es una familia en la que sobreviven cuatro hermanos. Era muy frecuente que en las familias sobrevivieran aproximadamente la mitad de los hijos, a veces menos, en Madrid, que tenían una tasa de mortandad tremenda en aquella época. Y él es el más pequeño de todos. Cuentan de él que era un niño un poco triste, reservado, y con una salud muy endeble. Él arrastra durante toda su vida una tuberculosis crónica. Tiene una figura muy delgada y demás, debido también a su estado frágil de salud. Y tiene la fortuna, el año que muere su padre, de que su hermano mayor, que es el que hereda el negocio y el cabeza de familia, le manda a un centro que se acaba de poner, establecer en Madrid, hacía muy poco tiempo. La institución libre de enseñanza. Que es uno de los movimientos pedagógicos más avanzados, más modernizadores, como todos sabéis, en la historia reciente de España. Es un movimiento de vanguardia para la época, que fomenta la educación reflexiva, abierta, poca memorización, nada memorización, muchas excursiones. Los maestros, los educadores son líderes de los alumnos, son compañeros suyos. Y él tiene la fortuna, y verdaderamente en la España de la época, incluso para nosotros todos, yo creo que sería una fortuna hoy en día, tener entre sus maestros en la institución libre de aquel colegio, que era un colegio, a Francisco Ginés de los Ríos y a Manuel Bartolomé Cosío. Él hablará siempre, pues te lo recordará, como grandes maestros. Con esas referencias, él estudia ahí, tiene un aprobado raspado en el Instituto San Isidro, no les hacía memorizar. Un problema por los pelos, estudia filosofía, y filosofía ya saca sobresaliente, y se presenta a unas oposiciones, reproduce, digamos, el ideario de los carrusistas y los institucionalistas de dedicarse a la pedagogía, a la enseñanza. En España, la que necesitaba, como yo decía, era pan, escuela, enseñanza y pocas cosas más, con elementos básicos en aquel momento, en aquellas circunstancias, hace oposiciones a una cátedra de instituto, la saca con 25 años y se va a la tierra de su padre, su padre era de Lugo, pero él se va a Orense. Tres años después, a los 28 años, pide el traslado a Toledo, viene a Toledo, y ahí pasa un largo periodo de su vida hasta que, a los 42 años, ya a una edad, incluso tardía para la época, los catedráticos llegaban antes, saca la cátedra de lógica de la Universidad Central, como se llamaba la Universidad de Madrid, que estaba en el caserón de San Bernardo, que era donde él acudía a dar sus clases, en la calle San Bernardo, el viejo edificio de la universidad. Y él le anima, sus amigos, él no tenía la idea, en principio, de presentarse en ese momento a la cátedra de universidad, le animan sus amigos de la institución libre de enseñanza, dicen que hay pacante una cátedra, y la saca en competencia con personas que ya eran catedráticos y querían acceder a la cátedra de la Universidad Central de Madrid. Ese mismo año, el año que saca la cátedra, pide el ingreso en el PSOE. Él había conocido a Pablo Iglesias en el año 1911, en el que Pablo Iglesias acude a Toledo, invitado por él a dar una conferencia. Él es, en ese momento, concejal de Toledo por el partido republicano, estaba la mayor parte de la gente de la institución libre de enseñanza. Y, previamente, a estos años, él había, utilizando, digamos, las becas, las ayudas que da otra gran institución, inspirada en el mismo espíritu institucionalista, la Comisión de Ampliación de Estudios, la Junta de Ampliación de Estudios, quiero decir, acude un año al Reino Unido a estudiar. Allí conoce también todo el pensamiento socialista, los fabianos, toda la riqueza del pensamiento saciolista, laboralista en aquel momento. Pasa un año en la Sorbona, donde también conoce el pensamiento de los socialistas franceses. El Partido Socialista Francés es un partido muy vigoroso, con mucho movimiento intelectual, con mucha presencia de intelectuales y libros y de grandes debates. Y también, posteriormente, acude a Alemania, donde pasa allí, pasa dos años y medio, casi tres años, con una beca medio renovada y demás de la Junta de Ampliación de Estudios. Aunque, al principio, él va a Alemania a estudiar a Kant, y, de hecho, traduce una obra de Kant, allí tiene contacto inmediatamente con los neocantianos, que practican también parte de los sectores que animan el socialismo. Conoce un partido muy potente entonces, el Partido Socialdemócrata Alemán, y lee directamente primero los libros, los escritos de Kauski y Berstig. En Alemania en aquel momento hay un gran debate entre dos líneas, dos grandes corrientes de interpretación de ese sector, el sector que no es anarquista, el sector marxista de la internacional de esa herencia, y él lee también directamente a Marx. Posteriormente, él dice que él se hace socialista durante su estancia en Alemania, leyendo directamente los grandes pensadores del socialismo. En cualquier caso, en el año 11, que ya tiene amistad con Pablo Iglesias, él da una conferencia en la Casa del Pueblo de Madrid sobre la guerra de Marruecos, lo cual le vale un primer encarcelamiento y una primera represión. Pero lo cierto es que hasta que él no saca la cátedra, y probablemente para evitar tener problemas en la cátedra, en la España de aquella época, él no hace el ingreso formal en el Partido Socialista. Y aquel mismo año, con 43 años, también se casa con el amor de su vida su mujer, Dolores Cebrián, que es catedrática de una escuela de magisterio, escuela normal donde se formaban los maestros en aquel momento. Son dos cambios en su vida. Rápidamente, Pablo Iglesias, que ve en él una figura importante para el futuro del socialismo, le promociona a presidir una federación de la UGT inmediatamente, la Federación de Oficios Diversos. No existía todavía la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. Y en el Congreso de 1915 le nombra, o se le elige, aunque la autoridad de Pablo Iglesias en aquel momento era absoluta, se le elige vicepresidente. El vicepresidente es el número dos, el número uno en aquel momento es el presidente. Es un partido que está organizado de manera un poco distinta a la actual. Él, a partir de ese momento, tiene un liderazgo muy activo. Es una persona, insisto, querida, muy activa en las filas internas del movimiento obrero de la época, en el Partido Socialista, pero en el año 17, si queréis, sería interesante, si hay coloquio luego, que volvamos sobre la huelga revolucionaria del 17, en la que en España hay una situación tremenda de aumento de la carestía de la vida, de aumento de los precios, y de congelación de los salarios, unas circunstancias internacionales complicadas. El PSOE, que previamente ya, desde el año 16, estaba buscando una línea de entendimiento con la CNT, la otra gran central sindical, y en el año 16 habían convocado una gran huelga de reivindicación por los suministros, los precios básicos, las garantías, para la gente que pasaba hambre en aquel momento, pues esa huelga del 16 tiene un gran éxito. Y él anima, es uno de los impulsores dentro del PSOE, que está ejerciendo ya el liderazgo práctico del PSOE, de hacer la convocatoria de la huelga revolucionaria del 17. La huelga del 17 es un fracaso, no solo porque al comité de huelga le detienen, previamente, en la preparación, en un piso en el que estaban organizados y demás, intentando organizar la huelga, sino porque tiene muy poco seguimiento. A todo el comité de huelga, encabezado por Besteiro, les condenan a... A Aurelio lo recordarán mejor que yo, que os hubiera que experto... O sea, cadena perpetua, les condenan a cadena perpetua, y van todos al penal de Cartagena. Nada más llegar al penal, lo primero que hacen, el peluquero les corta el pelo a cero y les arrasa la barba, los que tenían barba, entre otros Besteiro. La primera figura, y te hablo de la barba de Besteiro, sin barba, en las fotos que nosotros tenemos de él, ya está sin barba, ya cuando sale del penal de Cartagena ya no se vuelve a dejar a crecer la barba. Entonces, Besteiro se convierte, por el impacto que tiene la huelga y todo el proceso y la petición de amnistía posterior, en una figura política nacional de primera magnitud. A la muerte de Pablo Iglesias, como algo natural, él encabeza el PSOE. Él se opone a los pactos y a las conspiraciones, como él dice, de San Sebastián, que a través del mecanismo de presentar candidaturas a las elecciones municipales, acaba con la monarquía, con aquel momento de la monarquía. Él sostiene, liderando el PSOE, que el propietario del PSOE es el programa del PSOE, y se opone, pero bueno, acepta la República y, de hecho, es nombrado presidente de las Cortes Constitucionales y tiene un gran papel, papel conciliador, papel de integración, de hacer una Constitución. Yo quería destacar, antes de pasar al segundo aspecto, no me alargo mucho, tres facetas de la vida de Julián Besteiro. ¿Quién fue, realmente, Julián Besteiro? Quería referirme como persona, como profesor y como político. Como persona, todo el mundo no lo ha pintado como alguien afable, serio, respetuoso, elegante, siempre muy trajeado, bien trajeado, e incluso el fiscal, es curioso, porque el fiscal militar, en el juicio sumarísimo que se le abre cuando termina la guerra civil, en el que le piden pena de muerte, el fiscal, intenta explicar diciendo que yo era una especie que no tiene que reconocer que era una persona elegante, respetable, intelectual, y decía que con eso, con su elegancia, lo que se intentaba es hacer asimilable el socialismo a las clases medias. Pero aquí yo era un engaño, era una fachada. Coerente. Es una persona coherente y enormemente austero. A mí me llama, por ejemplo, la atención, él, cuando saca la cátedra, tiene un sueldo fabuloso, los catedráticos entonces sí que tenían un sueldo muy considerable para la época, pero no tiene casa propia. Fijaros que no tiene casa propia hasta los 58 años. Él vive de alquiler. Y yo he molestado de mirar algunos de los portales de las casas de alquiler. Buscaba la cercanía a la Universidad Central, a la San Bernardo. Por ejemplo, hay una que está enfrente de la Fundación Sistema, que es en el número 114 de la calle, y fue encargado un piso modesto, una casa modesta. Entonces, él vive con esa modestia. Y dice, claro, es que hasta el año 58 no tiene casa propia. Y la casa propia que tiene es una casa que procede de las cooperativas de casas económicas, que todos habéis visto que hay en distintos lugares de Madrid, también hay esos chalecitos unifamiliares, en pequeñas, algunos de ellos fueron muy mal. Él compra, tiene que comprar el solar, y luego hay un crédito hipotecario a largo plazo que van pagando. Y, de hecho, cuando él muere, tienen todavía mucha hipoteca pendiente. Y, de hecho, su mujer, que queda en la casa de Madrid, pues pasa un año desde que él es detenido y le suspenden de empleo y sueldo a él y a su mujer, no pueden pagar la hipoteca. Y tienen miedo, los escritos, los últimos escritos dicen, tienen miedo a que su mujer la echen de casa o algún intento de asalto, ¿no? Entonces, claro, la mujer cuando muere, pues tiene que, no le deja nada, y además se lo dice en su casa. Dice, no te dejo nada, ni una peseta, no te dejo nada. Lo único que te dejo es un buen nombre. Nadie podrá decir, y lamento mucho no haberte prevenido, no haberte logrado prevenir del odio sectario. Es lo que dice en su última carta a su mujer, en su especie de testamento. Entonces, claro, la mujer tiene que liquidar. Si queréis luego, anécdotas, diré que se queda con la casa, pero liquida aquella casa, se la dan, las transfiere, pues no podían venderla y demás y tal, y recuperan algo de dinero. Es decir, que es una persona de una enorme austeridad. Incluso, en la guerra civil da un ejemplo terrible, de honestidad, radical. Él es una persona enferma y en la guerra, y delgado, se quedan los huesos. Él vive la guerra civil con horror, sin ningún puesto, no quiere ningún puesto, intentan que se vaya a alguna embajada, sacarle de Madrid, sacarle de la España, y él pasa hambre, como todos los madrileños, pasaron hambre. Y con su enfermedad y demás, pues hubo compañeros del partido que se acercaban con cajas de víveres, los que estaban en abastos y demás, a llevarle víveres. Es decir, bueno, es que como enfermo tú tienes... Y él les montaba la gran bronca, les echaba la bronca y les echaba allí con sus víveres. Él decía que él iba a vivir como vivían los madrileños, con el suministro, con el suministro, con el racionamiento de guerra. Y os recuerdo lo que era el racionamiento de guerra en el Madrid de la República. Cien gramos de pan diario, una barrita de pan. Cien gramos de lentejas cada dos días. Hubo lentejas, muchas lentejas, durante aquel tiempo. Un poco de arroz cuando había arroz. Leche cuando había leche para los enfermos y para los niños. Una naranja, en la época en la que había naranjas en España. Y un huevo al mes. Entonces, él vive con ese... Se quedan los huesos. Está muy débil y demás. Y sigue dando sus clases durante el periodo de la Guerra Civil. Como profesor. Pues los que le conocieron dicen que era un profesor elocuente, muy didáctico. Le gustaba explicar paseando al modo de los viejos maestros de la Institución Libre de Enseñanza. Los cielos explicaban las cosas en las excursiones, en las visitas y demás. Entonces, lo que quería era hacer reflexionar a sus alumnos. Que pensaran. Los que han hecho incluso estudios dicen que era un profesor benévolo. No era un hueso. Y sobre todo era imparcial. Él lo que intentaba era llevar... No era un profesor doctrinario. Él tenía su seminario. Él tenía un seminario sobre ideas políticas y demás. Pero él... Incluso hay personas posteriormente, en memorias falangistas y monárquicos, que se extrañan. Tenían miedo. Este rojo y ateo terrible y demás. Iban a sus clases al principio y se encontraban con que al final, gente brillante, que eran buenos estudiantes, les daba sobresaliente. Lo decían sorprendidos. Este hombre, siendo de ideas distintas. Bueno, él era un profesor imparcial. Eso es lo que me cuenta. Y un gran profesor. Insisto que incluso durante la Guerra Civil, desde que pierde su posición de mayoría en el PSOE, desde que da minoría, él se incorpora a sus clases con toda normalidad y en la Guerra Civil da clases. Y es decano de la facultad, de hecho, durante ese periodo. Y como político, tercera faceta. Yo creo que como político era una persona entregada, a partir del ingreso en el PSOE, en cuerpo y alma, a la causa del socialismo. Era coherente. Él estaba obsesionado con ser coherente. Estaba dispuesto a ser coherente hasta la muerte. Era un conferenciante, según nos cuenta, reflexivo, didáctico. Quería, entendía el socialismo como pedagogía. Quería explicar. Incluso, hay algunas anécdotas. Él no era un orador vemente. En aquella época había grandes oradores en el Partido Socialista. O sea, Cargallero, Invericio Prieto. Y oradores magníficos, parece ser. Y él era sosegado. En fin, también tenía. Pero, por ejemplo, contaba la anécdota Azaña, en sus memorias, que cuando él es presidente de las Cortes Constituyentes elegidos, y da el discurso, que es un discurso importante, las Cortes de la República, pues hace un discurso pedagógico, reflexivo. Y dice Azaña, que era un poco malvado, que el propio Prieto, al final del discurso, dijo, menudo churro. Prieto no lo escribe, pero bueno, no había hecho una cosa emocionante para aquel momento. Siempre el didactismo de la gente de la institución libre de enseñanza. Es una persona, sobre todo, que en el partido demostró saber estar en mayoría y en minoría. Estuvo muchos años en minoría. Y estuvo los años finales en minoría. Cuando estaba en mayoría, era una persona que procuraba integrar, escuchar las opiniones, que hubiera debate, que hubiera participación, que llevaba a las minorías. Era una persona que perdía votaciones y las perdía con toda deportividad. Es que no pasa nada en los partidos políticos porque se vote. Y que se pierdan o no se pierdan votaciones. Y tenía esa deportividad. Por lo tanto, tenía un espíritu un poco británico, y cuando está en minoría, sabe también que están en minoría. Lo dice varias veces. Contra los que le piden que organice un grupo, él no organiza un grupo. Incluso cuando está en mayoría y es presidente, evita, hay gente que dice, hay que copar todos los puestos por los afines. No, no, él evita esa práctica. Él quiere un partido, digamos, plural, integrador. Y cuando está en minoría, dice, yo no levanto bandería, yo no voy a hacer un grupo, no hace un grupo de bestaidistas, con todo el crédito que tenía. Dice su postura y la mantiene. Algunas veces le convocan algún acto público del partido, y dice, yo no puedo estar porque voy a tener una postura discrepante. Eso opuso totalmente a la guerra y a la última etapa. Pero era una persona, insisto, que sabía estar en mayoría y en minoría. Y era una persona también integradora desde el punto de vista institucional. En la discusión, en las discusiones de la Constitución, lógicamente, hay problemas. Como siempre, como hubo también en la Constitución española nuestra, de la actual democracia. Y hubo, él era la persona que integraba el presidente, a veces delegaron con él, hizo soluciones y buscó soluciones. Con lo cual, le crearon también una imagen popular de persona que sabía resolver los problemas. Era una persona para las circunstancias difíciles, y se ofrecía las circunstancias difíciles, no le importaba quemarse, y se quemaban las circunstancias difíciles, pero intentaba buscar las soluciones. Y, como os decía, al principio era una persona muy querida, es decir, es el político republicano que tiene más votos en todas las elecciones. Y en las elecciones internas del PSOE lo mismo. Sabéis que entonces, toda la historia del PSOE hasta aquel momento, a todos los candidatos del PSOE se les elegía por escrutinio universal directo. Cuando alguien habla de primaria, digo, es que no está inventado ya, es que en el PSOE se hacía, se hacía con una urna, se ponía en una urna, y acudía todos los afiliados y afiliadas a la Casa del Pueblo a votar. Y él siempre salía con mayoría, era el que tenía más votos, excepto cuando se eligen los candidatos para las elecciones del Frente Popular en el 36. La ha quedado ya en minoría, y en aquellas elecciones Caballero prácticamente más que le dobla. En las elecciones internas del PSOE le saca más de doble de votos que los que tiene Vesteiro. Es decir, que él no está en minoría entre los núcleos dirigentes, sino entre los afiliados que habían evolucionado hacia posiciones más radicales. Sin embargo, en las elecciones del Frente Popular, las elecciones del 36, es el candidato del Frente Popular que tiene más votos. Es el número uno en la candidatura de Madrid. El largo Caballero aparece en el lugar decimotercero. Es decir, que ese calor de apoyo popular no lo pierde en ningún momento. Y vive la guerra con auténtico horror. Él vive la guerra horrorizada. Dolido. La guerra para él es también un sufrimiento por el sufrimiento que padece el pueblo de Madrid, al que se encuentra muy vinculado. Pasa hambre, pasa terror, y sobre todo lo que le horroriza son las muertes. Las muertes y los fusilamientos. Él intercede, es una persona que intercede por muchos presos políticos en la zona republicana. Hay muchas personas que en sus memorias cuentan que le vieron en dependencias oficiales con su sombrero, sin privacos sombreros, sentado pacientemente en que algún cargo le recibiera, alguien le veía, decía, hombre, no sé qué, pase usted, don Julián y tal. Pero bueno, él siempre iba a interceder por alguien. Salvó la vida a mucha gente. Que luego no, en su juicio, su humorísimo, dieron la callada por respuesta. Entre otros a Ruiz Jiménez, a los hermanos Ruiz Jiménez, que Ruiz Jiménez yo se lo he oído contar y demás, que además muchas de las personas que intercedían por él luego iban a unas embajadas, se escapaban y acababan en las filas del ejército franquista. Pero él intercedía por las personas. Él pensaba en las personas y pensaba, digamos, que la persona debe ser lo primero en política. Y no quiere participar, insisto, cuando está Madrid ya en guerra y España en guerra, no quiere participar a la guerra. Dice que no quiere participar. Eso es horrible, que eso va a ser un retroceso tremendo para España, para los trabajadores durante muchos años, que eso hay que evitarlo. Pero, sin embargo, aunque no quiere participar en nada, cuando se produce la coronación de Jorge VI en el Reino Unido en mayo del 37, Azaña le llama. La invitación es Azaña. La corte británica invita, que apoyaba a la República en aquel momento, invita al presidente de la República a Manolo Azaña a la coronación de Jorge. Y entonces Azaña no va y le llama ahí muy en secreto, tiene que poner dos reuniones en secreto, una de ellas incluso en una caseta en un aeropuerto, en un aeropuerto de Manises en Valencia, para que no les escuche nadie y demás. Le encomienda hacer, porque él conoce gente, porque él es miembro de la comisión ejecutiva, del comité directivo de la Internacional Socialista y acude a las reuniones y les conoce a todos. Entonces, les pide que interceda con el gobierno británico, Azaña, para buscar un armisticio. Estamos en el año 37. Él va, se entrevista con Anthony Eden, que entonces es el secretario del Foreign Office, es decir, el Ministerio de Exteriores británico, y le dice que quiere llegar, que tiene una encomienda del presidente de la República Española para ver si es posible llegar a un armisticio y acabar con la guerra. Llevamos menos de un año de guerra. Ya había habido derrotas importantes y retrocesos del ejército de la República. La mayor parte del ejército está en el bando rebelde. Entonces, él se entrevista con Eden y de hecho el gobierno británico a través de sus embajadas hace consultas con Moscú, con Berlín, con Roma y con París y esperan las respuestas. Las respuestas que se producen es que Roma y Berlín consultan inmediatamente con Franco. Franco tiene un escrito que está documentado que existe en el que les dice que no, que los nacionalistas van a combatir hasta la muerte, hasta la victoria final. Que eso es una detorción. Y el Ministerio de Exteriores italiano manda al gobierno británico un mensaje diciendo que eso impediría, ese armisticio es un engaño y que impediría el triunfo del fascismo en España. Son palabras literales de los italianos, del gobierno italiano en aquel momento. Pero Besteiro al llegar a Madrid a pesar del éxito aparente de esto se encuentra que azaña ni le pregunta por el resultado de su gestión. Mientras tanto, azaña había maniobrado, se había quitado que era paralelamente el propósito a Largo Caballero de la jefatura del gobierno y había nombrado a Negrín. Con lo cual se había garantizado el apoyo de la Unión Soviética en aquel momento a la causa de la República con todas las consecuencias que esto tiene posteriormente. Y bueno, pues lo contaba Óscar, es decir, en Madrid pues al final el ejemplo que da es cuando todo el mundo abandona Madrid y demás. Al final, luego me detendré un momento en esto pues el dar ejemplo de que él se queda. Se queda en Madrid previamente le habían ofrecido pues varias embajadas como a otras figuras eximias del socialismo español, irse de embajador a Argentina, a otros sitios, querían evitar a los que quedaban que Madrid sabía que porrían el riesgo de ser fusilados y demás. Él no quiere irse de Madrid, yo me quedo con mi pueblo, ellos me han votado y me quedo con ellos hasta el final. Segunda dimensión que yo quería comentar aquí, su papel político y su aportación intelectual. ¿Qué significa la incorporación de Vesteiro a la vicepresidencia del PSOE primero y luego a la presidencia de la muerte de Pablo Iglesias? Como os decía antes, Pablo Iglesias era consciente, igual que las personas que lo acompañaban en aquella finaventura de desarrollar un gran partido, la cuna de un gigante, que era la Sociedad de Arte de Imprimir y demás, ese gran partido socialista, que el partido socialista si quería tener opciones de liderar España, que era necesario liderar a España, tenía que incorporar a los intelectuales, como habían hecho el partido socialdemócrata alemán, como estaban haciendo los franceses, Pablo Iglesias, como sabéis, representa al PSOE en bastantes reuniones de la internacional y es consciente de todo ese movimiento que está habiendo, es decir, que no es solamente un partido obrero, tiene que ser un partido que agrupe a otros sectores de la sociedad y que demuestre capacidad de liderar los partidos, los países en un sentido más amplio. Entonces, la verdad es que la historia del PSOE en las primeras etapas es un partido muy, muy obrerista, como yo decía. Hay algunos intelectuales importantes que se incorporan a las filas del PSOE durante un pequeño tiempo. Miguel de Unamuno, gran figura que pertenece afiliado al PSOE dos o tres años. A su vez, Pablo Iglesias tiene una gran amistad y prácticamente es miembro del PSOE, Benito Pérez Galdós. Pero no va a ser hasta el periodo que media entre el IX Congreso en 1912 y el X Congreso en 1915, cuando ya se produce una incorporación importante de intelectuales. En estos años, en este periodo, están ya en el PSOE una plantilla importante de figuras intelectuales, Vesteiro, Jaime Vera, Núñez Arenas, Verdes Montenegro, Araquistán, Ovejero, Fernando de los Ríos, incluso Ortega y Gasset, que durante dos o tres años parece que perteneció también al Partido Socialista. En ese sentido, la presencia de Vesteiro es un vínculo con todos esos movimientos intelectuales modernizadores, reformistas de la sociedad española. Y, bueno, Vesteiro, lo cierto es que desde el momento que se incorpora al PSOE, deja de escribir obras largas. Todas las obras largas que él tiene, excepto su libro Marxismo y Antimarxismo, que es su discurso de entrada en la Academia, año 1935, de Ciencias Morales y Políticas, sus obras más sustantivas, científicamente, por llamarlo de alguna manera, son antes de la incorporación al PSOE. Cuando se incorpora al PSOE, como yo decía antes, se dedica en cuerpo y alma al PSOE, no se dedica a ninguna otra cosa. Y, claro, toda su producción se produce básicamente en forma de artículos. Cuando alguien ha dicho «hombre, es que los intelectuales españoles del socialismo apenas tienen producción», yo le había pedido a Rafa que trajera aquí las obras completas de Vesteiro, un resumen, hay cosas que no están incluidas, que se edita en el Centro de Estudios Constitucionales durante los gobiernos, la época de los gobiernos de Felipe González. Bueno, es una obra considerable, aunque sea en base a artículos, conferencias y textos breves. ¿Cuáles son sus aportaciones? Su aportación intelectual. Yo creo que es de las más importantes en el socialismo histórico español, junto a la de Fernando de los Ríos. Yo creo que hay cuatro aportaciones en su obra. Yo destacaría cuatro aportaciones que me parece que son muy actuales. En primer lugar, su énfasis o su convicción de que las ideas, el pensamiento, juega un papel fundamental en el socialismo. Para que haya socialismo tiene que haber socialistas, personas impregnadas de las ideas socialistas, de la creencia del socialismo. Él lo tiene claro. En esto coincide con lo que es su tradición en un movimiento pedagógico como la institución libre de enseñanza y con movimientos como los fabianos ingleses y algunas otras corrientes del pensamiento socialista de la época. Hay que formar, hay que, digamos, conseguir que el pueblo español sea un pueblo culto, preparado, que entienda y asuma y que era como propias las ideas positivas del socialismo. En ese sentido, él resalta mucho el papel de los intelectuales y participa en muchos debates en la época. Simplemente una cita del año 1935. En la lucha revolucionaria de nuestros días, decía Besteiro, no serán los cañones ni la fuerza ciega de las materias explosivos lo que dé el triunfo al socialismo. Será la inteligencia porque a la naturaleza social como a la naturaleza física no se la puede utilizar ni dominar ni vencer más que de un modo, conociendo sus leyes y sometiéndose a ellas. Es una posición de reigambre teórica. Segunda aportación o segunda idea nuclear que va a sostener Besteiro, el alma del socialismo, decía él, es inseparable del alma de la libertad. Socialismo es libertad. Fue un eslogan que utilizamos en la transición democrática. Ese era el pensamiento de Besteiro. Socialismo es una profundización de la libertad. La libertad de los iguales, podríamos decir en términos actuales. Y en algunos escritos van a insistir mucho en estos años en la importancia de la vía democrática, de la democracia, de la papel fundamental, del socialismo parlamentario, del parlamento, las instituciones, la vía, digamos, y su oposición radicar a cualquier dictadura, a cualquier intento de bolsivización del movimiento obrero. daros cuenta que él refleja los debates de la época. El debate de la época es, en primer lugar, el debate de la fundación, digamos, de la internacional comunista, las famosas 21 condiciones en las que hay un lugar, un debate muy vivo en el seno del PSOE y de ahí hay la escisión comunista, los que no aceptan la votación mayoritaria del Congreso en su momento y se van. Pero, claro, ahí estaban muy impregnados. Decir, bueno, no, no, nuestro modelo es un modelo democrático, no centralista ni descentralización, no de lo que luego en la guerra civil, en los años previos y demás también, se hablaba como la estrategia bolchevique o de hacer una revolución de otro signo distinto. Él se opone también, se opone muy activamente a la huelga revolucionaria del 34. En ese sentido, su tercera aportación, o sea, el tercer criterio vinculado a los anteriores es lo que él llama el socialismo constructivo. Tanto el socialismo y el alma de la libertad es un título de un artículo suyo como el socialismo constructivo es el título de otro artículo también. Pero, el socialismo constructivo que él entiende como el socialismo al que se llega paulatinamente y de manera democrática en base a la libertad, sin cuestionar en un momento la libertad, pero que es un socialismo que se va desenvolviendo por etapas y que comprende, él no utiliza esa expresión, pero lo que posteriormente se ha calificado en el debate como la profundización de la democracia. Es decir, la democracia en la esfera política, el perfeccionamiento de los sistemas de participación política, de votación, de democracia política, la democracia social, lo que luego conoceremos por estado de bienestar, y, en tercer lugar, lo que él llamaba la democracia industrial participativa. Es decir, la democracia también en la esfera económica. Y eso, él lo resumía de alguno también en un texto de 1936 diciendo que la finalidad fundamental del socialismo es organizar en la vida nacional e internacional una democracia política e industrial lo más perfecta posible. Es decir, un régimen de libertad y democracia creado por los trabajadores no solo en la vida política sino en la vida económica y en toda la vida social. Lo podemos, digamos, entroncar con las concepciones modernas de la visión integral del socialismo. Y el cuarto aspecto en el que él quería incidir es el de, que también era una dimensión avanzada a la cuarta dimensión, el socialismo en los municipios. Lo que es la dimensión municipalista del socialismo. Su comprensión y él es de los que lo va a reindicar muy enfáticamente que en el municipio o en los ayuntamientos o en donde se establecen los cimientos de un tubo tipo de sociedad. Es lo que está más cerca del ciudadano la administración más directa. Es decir, que el eje maestro de las aportaciones de Vesteiro que tienen toda una línea de continuidad en su obra es entender el socialismo como profundización de la democracia, como perfeccionamiento de la democracia política, como avances en la democracia social y como el desarrollo de la democracia económica e industrial. Planteamientos, insisto, que le vinculaban especialmente a determinados enfoques del socialismo fabiano británico. Unas últimas palabras sobre los últimos meses de la vida de Julián Vesteiro. Os decía antes que él vivió horrorizado, con un sufrimiento personal, con un horror. Él pensaba en la civilización, en el progreso y de pronto se encuentra con los cañones, las explosiones, la violencia desatada, cuando se desata la violencia es terrible, los que hayan vivido situaciones de ese tipo debe ser verdaderamente horrible. Y lo vive con esa situación digamos de dolor profundo, permanente y constante. Él desde hace principio de la guerra, de los primeros movimientos y de la institución y los contactos internacionales que mantiene. Hay gente del mundo internacional que le visita, del Reino Unido, de Francia, visita de su pequeña casa, una cooperativa esta de viviendas económicas. Él sabe que la guerra está perdida, que es imposible frente a la potencia militar de Italia, de Alemania, con todas sus unidades y demás y tal, que no hay posibilidad de que la República preste todos los esfuerzos y sobre todo pierde apoyos. Y hay un momento final en el que Madrid ya está aislado. El gobierno se ha ido a Valencia, pero ¿por qué se ha ido el gobierno de la República a Valencia? Porque desde allí por mar o por aire se puede escapar. Madrid puede ser una ratonera. Hay un momento en que Azaña, presidente de la República, dimite, pero no solo dimite, tenerlo en cuenta, y eso lo podemos decir aquí, a lo mejor no hay que decir, se va, dimite y se va, se queda en Francia, no vuelve. Las trincheras que defendían Madrid por la Casa de Campo, por la Ciudad Universitaria, el puente de los franceses, hay parte del ejército de la República desmoralizado que abandona el frente. Hay un momento en que hay una estrategia de organizar, hay una consigna, una defensa numantina de Madrid, el famoso eslogan de nos salvamos todos o perecemos todos, monomancia, es decir, una resistencia que sea un ejemplo para el mundo y demás y tal, pero va a ser una masacre, un sufrimiento terrible, empieza a haber incluso enfermedades ya en Madrid y ya el golpe definitivo es que las dos potencias aliadas, amigas, con comillas, menos amigos en algún momento, Francia y el Reino Unido reconocen ya al gobierno de Franco, reconocen al gobierno de Franco. Hay un intento, si alguien lo pregunta en el debate, lo podemos ampliar, pero yo creo que no merece probablemente la pena entrar en más detalles, hay un momento en el que frente a esa estrategia numantina que viene dictada por una cierta línea determinada, pues tanto el PSOE representando por Besterlau Carrillos, el padre de Santiago Carrillos, la CNT, Izquierda Republicana, Unión Republicana, UGT, los anarquistas que había dicho y los militares profesionales de la defensa de Madrid, todos encabezados por el jefe de la defensa de Madrid, que es el coronel Casado, pues ocupan el poder, en Madrid hay una ocupación de facto del poder y le piden a Julián Besteiro que encabece eso que llama la Comisión de Defensa Nacional, cuyo objetivo es rendirse. Y se lo explican a Besteiro, dice que no, que es una operación militar y que tiene que ser un militar, pero al final le insiste y Besteiro acepta formar parte de esa Comisión de Defensa y desde los sótanos del Ministerio de Hacienda donde está, el pueblo de Madrid vuelve a escuchar la voz de aquel anciano ya enfermo que les explica la situación, que le dice la verdad en contra de la propaganda que habían estado escuchando. La guerra está perdida, hay que intentar buscar una paz honrosa y pensar en el futuro. Entonces, durante varios días, los militares de la República, de Casado y demás, entablan contactos con el ejército que rodea, que tiene asediado Madrid, intentan llegar a una rendición, ellos piensan, una rendición honrosa, que eviten las represalias de la población y demás. Les entretienen durante una serie de días, les cuentan cosas, dejan que el ejército ya, la gente se retire, los frentes empiezan a retirar y les dicen que ni hablar, que rendición absoluta y que se retiren que van a entrar las tropas. De hecho, el último número del socialista, que es tremendo, el último número del socialista que se publica en el Madrid asediado con aquel anciano, aquella comisión de todos los partidos y fuerzas, excepto los comunistas, el último número del socialista dice, nos hacen la guerra porque queremos la paz, nos quieren continuar haciendo la guerra porque nosotros queremos la paz. Y entonces, bueno, pues lo único que les dicen el ejército franquista es que les van a dejar vía libre para que escapen, por avión, por los medios que sean. Se va todo el mundo, se va absolutamente todo el mundo, le intentan convencer a Besteiro que se vaya y él dice que no, que él no se va. Le dicen, pues es que le van a poder fusilar a don Julián, le llaman con mucho respeto, dice, ya lo sé, eso es la situación. Y él dice unas palabras, le ha escrito unas palabras emocionantes. Dice, me quedo con los míos, correré la misma suerte que este pueblo sin igual tan grande en el sacrificio. La gran mayoría, decía Besteiro, las masas numerosas no podrán salir y yo que he vivido siempre como los obreros, con ellos seguiré y con ellos me quedo. Lo que sea de ellos será en mí. Y efectivamente, le detienen de mala manera y aquel hombre pacífico que hasta el último momento intentó evitar la guerra le someten en un juicio sumarísimo, nada menos, claro, no le podía, como estaban haciendo con otros militares leales a la República, no les podía procesar por rebelión militar, porque no se habrían tomado las armas en ningún momento, y le procesan por auxilio a la rebelión militar, alegando la famosa mediación que había hecho con el gobierno británico para llegar a un armisticio, a la paz. Entonces, le piden condena de muerte, le piden pena de muerte, su defensor que se emociona, se emociona en su defensa y que de alguna manera se ve en sus escritos, luego deja escrito en las memorias, hasta qué punto sufre y con aquella situación aquel anciano y demás, él no quiere decir y alegar que ha ayudado a muchas personas a salvar la vida, teme que le van a fusilar, que le van a condenar a muerte y finalmente le condenan a cadena perpetua, le condenan a cadena perpetua. Pasa por varias cárceles, le llevan con un grupo, yo creo que el gobierno de Franco no sabe muy bien qué hacer con él, porque es una figura, hay movimiento internacional y demás, una figura internacional conocida y respetada, le llevan al monasterio de Dueñas donde hay una ventena de curas vascos que están allí, un monasterio, le tienen allí un tiempo y finalmente deciden a alguien que tienen que llevarle a una cárcel de verdad y entonces es cuando se produce el famoso traslado a la cárcel de Carmona cerca de Sevilla. No sé si alguien está, me imagino que muchos habéis estado en Carmona, un sitio calentito, en algunas épocas del año, bueno, pues en agosto, les trasladan en un caluroso mes de agosto desde la prisión de Dueñas, le llevan en un trayecto que también forma parte de la crónica berlanguesca de la historia de España algunas veces. Un contingente fuertemente armado de la Guardia Civil transporta a aquellos peligrosos curas vascos y al peligroso expresidente de las Cortes Constituyentes a Carmona pasando por Madrid y cuando llegaron a Madrid bueno, pues resulta que no tenían previstos dónde dejarles aquella noche porque hacen noche tienen que hacer, no saben qué hacerles, hay un lío administrativo y les dejan en unos vagones allí en la estación del norte. Entonces, uno de los curas vascos que cuenta aquella experiencia, incluso los curas vascos van al bar a ver si que no hay algo de bebidas, se burlan un poco o burlan un poco y Vesteiro permanece ahí viejecito, encorvado en un rincón de un vagón allí aparcado en la estación del norte. Este cura vasco cuenta también con emoción que de pronto se corre la voz que está Vesteiro. Entonces, la gente de la zona, la gente de la estación empieza a pasear delante, se prorga en una larga fila de gente que pasa delante del en silencio que le ve en la esquina del vagón y que lo único que hacen es hacerle una inclinación de cabeza. Claro, el cura este vasco dice que aquello no fue un acto político, era un acto religioso de respeto a una figura política muy querida por el pueblo de Marcos. Pues bien, le trasladan a otro punto cercano a Carmona, no hay forma de trasladarles a la prisión, los últimos kilómetros lo hacen en camiones abiertos como si fueran ganados mes de agosto, finales de agosto en la zona de Carmona y llega a la prisión y allí se encuentra, habrían desalojado la prisión de los presos comunes para dejarlo a aquella gente y se encuentra, claro, que llegamos a una prisión en la que no hay nada, no hay camas, quiero decir, no hay cochones, no hay nada y entonces a él le meten en una celda que está en una zona de sótano, no sé si lo hacen por el santo, que es más fresco, lo que sea, una especie de sótano de cripta y no hay nada, entonces alguien le deja una piel de cordero y aquel hombre que había tenido tantos puestos institucionales y demás, pues ahí durante largo, un mes y medio largo, duerme en el suelo, en aquella piel de cordero tirado en el suelo. Luego ya le dejan unos curas vascos que, en fin, le dejan una cama de hierro y ya puede pedir a su mujer que le mande un colchón y una manta y demás y tal, pero claro, los curas vascos van saliendo y él está allí aproximadamente un año, entonces él cuenta en sus cartas que deja escritas y demás y en la correspondencia que mantiene con su mujer, su preocupación siempre es su mujer, la gran preocupación de qué está viviendo su mujer, su querida Lulita, y se lo dice, no, no vengas a verme, si no tienes dinero, además si vienes te van a quitar la casa, había habido un intento de tomarme de la casa, de asaltar la casa suya, que estaba por la zona de Joaquín Costa, por ahí, de lo perdió yo, entonces, esa es su preocupación de que a la mujer, a él la han suspendido de primer momento su sueldo como catedrático y a la mujer también, la dejan sus pesos, hacen un expediente de depuración y la dejan también sin que nunca, digamos, la vieron a dejar a la mujer tampoco incorporarse, ¿no? Y entonces ahí él tiene pues que barrer, limpiar, y le lo dicen en algún momento, al pobre le roban el reloj, y van presos tremendos, no saben a qué hora el reloj le roban allí y, bueno, pues cuenta en sus escritos últimos que pasa a la mayor parte del día quieto, inmóvil en la cama para no consumir energía, pues no tiene alimento suficiente, los presos le tienen que proveer de su alimentación, ¿no? La mujer procura ir a verle cuando puede, no le dejan ver, cuando llega a verle le dicen que pida permisos a Madrid, telegrafía, no llega a las chismas, es una pesadilla para ir a la mujer, yo creo que los últimos meses de su vida es un ejemplo terrible de la crueldad humana, del sinsentido. Finalmente, él tiene una enfermedad, se infecta, sus tareas de limpieza se pincha con unas escobillas que tiene, pues no sabe ni cómo hacerlo y demás y tal, y tiene una infección generalizada, entonces a la mujer la llaman, a alguien la dice que está muy enfermo y acude, sigue sin dejarle verle varios días, y ya cuando le dejan ver a Besteiro está agonizando, se encuentra el pobre Besteiro se intenta ponerse en una cama, está hinchado por las infecciones, le estaban tratando, le estaban tratando de una enterocolitis a base de darle un vaso de leche al día y lo que tenía era una septicemia, una infección generalizada por el cuerpo. La mujer intenta que le trasladen a un hospital, intenta, llama a un médico de Sevilla, intenta por lo menos que le ponle ponerle unas inyecciones de alcanfor que practica la paralidad del dolor y demás y tal, no le deja y ya finalmente muere de esta idea poco antes de cumplir los 70 años. Y todavía la pesadilla no acaba porque, claro, la mujer y el sobrino que había podido allí sabiendo que iba a morir, recuperar su cuerpo, intentan traerle a Madrid y enterrarle en el cementerio civil. Él había dicho que él querría reposar junto a sus grandes maestros, Pablo Iglesias, en el cementerio civil y también sus maestros de la descripción libre de enseñanza. Él dice que no, que se le tiene que enterrar allí. Entonces, claro, le enterran en un patio que hacía las veces de cementerio civil. No había muertos civiles, había enterramiento. Solamente había un suicida que no sabía ni cómo se llamaba, que la habían enterrado allí. Entonces, claro, la mujer y el sobrino cuando ven se quedan desolados, un lugar inhóspito y no hay cascotes y demás. Entonces, ahí una noche de estos y tal, acompañados por cuatro o cinco personas audaces del pueblo en aquel momento y tal, acompañan y demás. Y la mujer le pone unas flores y encarga a la persona que cuidaba aquel patio que le ponga flores, por lo menos, que quite los cascotes y demás. Tremendo. El alcalde, a los pocos días cuando se entera que en la tumba de Julián Besteiro hay flores, prohíbe la entrada en el recinto aquel y lo cierra para que ni siquiera le puedan llevar flores. Y hasta el año 1960 no le dejan a la mujer y a la familia trasladar sus restos al cementerio civil. El tierro también semiclandestino. El propio Ramón Serrano Suñer, que entonces era el cuñadísimo de Franco y proto-hombre del régimen, años después en sus memorias diría hemos de reconocer que dejarle morir, se refería a Besteiro en prisión, fue por nuestra parte un acto torpe y desconsiderado. Bueno, yo creo que fue una muestra de crueldad pero incluso ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. Los que estuvieron cerca de él en su última noche cuando estaba con un estado febril ya agonizando y demás su agonía decían que pronunciaba palabras en alemán que los que estaban con él no sabía que decía pero pronunciaba frases en alemán. En algún momento parece que les pidió a la prensa, traerme a la prensa, no les llamaban a la prensa a la cárcel. Y varias veces en la noche clamó la libertad a grandes gritos. Lo cierto es que por ella luchó y a la causa de libertad dedicó toda su vida. Un esfuerzo apasionado, intelectual y político. Y yo creo que ese es el legado de su memoria inmortable. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos